Bélico el asunto, pariente de Tolín Infante Con codiciado grupo arriesgado Vámonos frete ese, y suena acá ¡Codiciado loco! ¡Eso ya! ¡Celefante! Bélico el asunto, la puntería nunca me falla Se llama Mateo el morro que me cuida la espalda Y desde el trigo es cierto, me gustan mucho las armas largas Traigo lanzapapas, yo me voy a morir en la raya Y yo no sé fallar, por eso sigo aquí Mi arriba, mi raza Si tengo dos compadres, son muy tranquilos, nunca se rajan Conchito el de la libre, es un hombre serio, todo se le cuadra Para el chavo feliz, hay voz al rojo del hombre a su plaza Con la misma línea, se escucha el apoyo de la casa Arriba Culiacán Les dice el Tolín Disparando un arma larga Y arriba el salado, paredes Y el puro que he deseado, mi compa Arriba Sinaloa, loco ¡Ah! ¡Ya soy yo! Puro arriesgado, pante ¡Ahí no hay nada! ¡Ahí no hay nada! El asunto nací en Chicago, soy de la mafia Yo acomodo el polvo, pura gente del mayo zambada Conmigo mi hermano, también hay flechas pa' lo que salga Y una glock al cinto y la miramos, no nunca me faltan Bien atento estoy, bien pegado estoy, porque siempre chapa Tengo como diez hijos y mi señora nunca me falla Ella andaba conmigo desde que correteaba la pata Viene uno en camino, soy bendecido, nada me falta Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de lanza Y hoy voy a tomar, y van a tocar, los tucanes de Tijuana Y estoy enloquecido, convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor, perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata, yo siento un amor Más grande que este cielo aquí en mi corazón Quiero acceso a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido, confiando en el destino Que dice que por siempre serás para mi Quiero acceso a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Y esos ojitos tan chulos que tienen mi reina Así suena Arriesgado mi amigo Estoy enloquecido, convencido Que he ganado y perdido a la vez Gané tu amor, perdí mi libertad El amor es un cuento de nunca acabar Si de sentir se trata, yo siento un amor Más grande que este cielo aquí en mi corazón Quiero acceso a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Y estoy enloquecido Y estoy enloquecido, confiando en el destino Y estoy enloquecido, confiando en el destino Que dice que por siempre serás para mi Quiero acceso a tus labios, quiero besar tu boca Tu boquita roja que hace tiempo me provoca Tu me recuerdas a mi cuando estaba plebe Te voy a contar algo que me sucede Seriedad y sobre todo respeto Cualidad, con la gente ser honesto Culiacán, la tierra del del sombrero Traficar, solamente con los gringos La maldad, pa'l que me tiente a los míos La mitad, sincera pa' mis amigos Aquí estoy, nunca me he ido Porque Dios, no lo ha querido Mi pasión, ha sido el ganado fino Pa'l calor, helados o unos cuartitos Y así suena Arriesgado, compa La razón, esa es para el que la tenga la ambición Es muy mala consejera La traición Tres metros bajo la tierra Y se internan a la sierra A ver, que pasa Aquí venimos llegando ¿Cómo le va viejito? ¿Cómo le digo ya? Sí, mira, pasándola, ¿cómo la ves? ¿Te acuerdas cuando me prestaste el caballo? Ya se murió el animal ese, hijo. Ah, no, no se preocupe, le voy a regalar la camioneta. ¿Cómo va a ser eso? Sí, mire. No, muchacho, Dios te lo pague, hijo. Charolear, que sea lo último recurso, secuestrar, eso jamás lo disculpo. La lealtad, es algo que aprecio mucho. Mujeres, nunca le fallo, interés, por los caballos, los de a cien, para apotar en los gallos, se merece, zambada alias Dolmayo. No se metan con Ismael, lo dice Meño y pa' que lo sepan, somos gente del sombrero y la mayeza que se respeta. Por los rumbos de las H, espacio tranquilo, pues son mi tierra. Por ahí les tiré la clave y del M grande traemos la bandera. Cero, cuatro, se oye por los radios, soy bien pendiente, andan los chavalos. La espalda me va cuidando, y si se ofrece, también peleamos. Bien atento el compagüicho, la corta, el cinto y radio colgado. Cuando salimos del rancho, carros blindados y bien equipados, no somos gente de problemas, pero defendemos muy bien nuestra tierra. Buenas hombres, no comiches y el mismo ranchero es el que patrocina. No crean que se me ha olvidado en aquellos topes a aquel atentado. Rápido un correo en mi toto y con voz de mando le dijo Don Mayo que rescaten a Manuel porque lo estimo y lo quiero a mi lado. Vivimos para contarle, pues yo agradezco a los que me apoyaron. Yo soy hombre muy derecho, tiene mi respeto el señor del sombrero, pendiente de lo que se ofrezca, captamos la orden, yo me rifo el cuero. Aquí jalamos parejo, todos miramos por aquel ranchero, palabras de fugitivo y afirmativo, cuido mi terreno. Y cuando bailan los caballos, mucho yo me acuerdo de mago, mi hermano, un hombre de gran respeto, se lo dice Meño, compadre del Mayo. El otro día, los players iban conmigo y nos acordábamos el otro día en la serie que nos levantábamos. ¿Qué dices los míos? Hombre, por una cargacá que tenés. Está seco, señor, ¿por qué no dices mío? A ver, avíntame una para acá, por favor. ¿No dices, hombre? De baño. Una servilleta, una cuarteta, la serie en 70. No, plebes, la verdad que le agradezco, hicieron muy buen trabajo. Seriente. No, de nada, señor, de nada. Me dejemos festejar. Tienes que agradecer. Nosotros no tomamos. Cuidado, que no me tiró mañado esos 10 cuartos. Sí, machi. Cabrón. Es sencillón, pero lo miran con un equipón. El amigo, esto es lo que son en Culiacán para RL Music. El yuco, ahora con un grupo arriesgado. Compa Ángel, déme tiempo, pariente. Y él es el nueve, pero en sus tratos son clave salud. Para su gente como él hay ninguno, porque ya saben que el viejo la puede, y la humildad siempre dice en gallo. Allá en el rancho, le gusta mucho trabajar la tierra, él es muy serio y no es de problema, lo ven tranquilo y poquito se enreda, y por dos mayos se mete a la quema. Y es sencillón, pero lo miran con un equipón, con sus hermanos siempre está el millón. Y si los guachos se meten al rancho en caliente, se miran que hace jugón. Nunca le falta la comunicación, y en la manada suben al tigrón, andan en uno, el yuco y su gente ya todos buscan la solución. Por el Chapote siempre lo vieron pasear de morrillo, y en el buen porte agarró buen estilo, los grandes jefes lo miran sencillo, y aunque trae power no andas haciendo ruido. Cuando saludan, siempre lo miran nomás en cortado, pero en campaña anda bien equipado, a veces en la ciudad de los ranchos, porque la gente es directa del flaco. Y es sencillón, pero lo miran con un equipón, con sus hermanos siempre está el millón. Y si los guachos se meten al rancho en caliente, se miran que hace jugón. Nunca le falta la comunicación, y en la manada suben al tigrón, andan en uno, el yuco y su gente ya todos buscan la solución. No hay problema que no arregle, chavalones, puro grupo arriesgado, IRL, así, pariente, esa. chavalones, que andamos con herencia, grande, compa Iván. Así, compa Panther, y puro grupo arriesgado, viejo. Cera y el chavo, viejo, por nombre, cálese, compa, eso, eso, compa Hielo 80, la locita, mi compa, aquí me les presento, yo soy Serafín Zampada, me escuchan y corridos, pero poco doy la cara, venimos con el power y es herencia de mi padre, y somos tranquilitos, pregúntenle a mi compadre, así es afirmativo, mi bandera es la mayiza, el señor Ismael, traigo jueza la camisa, yo también me presento mucho gozo, soy el chavo, soy fiel al señorón, que trae el sombrero de lado. ¿Qué le parece compadre, si agarramos la fiesta, guapo, no trae ganas, que este día nos amanezcan, que traigo por las pilas, quien aguanta la carreta, y que nos acompañen los amigos, los días de a veras? ¡Ese es mi copa! ¡Ese es hora! ¡Ese es grande, pero un par de grado, compadre! ¡No hay casi nada ya! Compadre, yo lo sigo, vamos a ver quién se anima Y a remarcar Torieto y también a los de Nicar Que se cuiden corridos y que bailen los caballos Porque pa' la piteada creo que no faltan los sabios Así es cuñado chavo y me retuerce un sentimiento De no tener al gordo y a Vicente este momento Cuando todo es eterno y pronto estarán de regreso A seguir con el puesto que nos ha heredado el viejo Ya se despide el chavo, estuvo buena la pisteada Será fin del corrido, tiempo de una descansada Saludos para el nene y pato que son mis sobrinos Ya se despide el será y el amigo del amigo ¡Vámonos, mi compa! ¡Ese sonarece grande, sopa Iván! ¡Puro Cervantes, el 3L, mi compa! ¡Ahí quedamos, chabrones! Yo con mucho gusto le canto el corrido Sé que lo merece, por eso lo escribo Pasión por las armas, putos exclusivos La super al cinto, corta que el amigo Siéntense poquito, está haciendo calor Pásenme un cuartito, pongan atención Camisa de cuadro, botas y sombrero Al trote de un potro, me pierdo entre cerros Por el mes de mayo respondo parejo Ahí le va mi viejo, sabe que lo aprecio Mi carnal el mago, te fuiste primero Me dejaste un gran dolor en el pecho Pura vieja escuela Cuida mis espaldas Gente, respeto también de confianza Hago mi trabajo Con gran desempeño No se me confunda Me dice en el medio Toma dos son cuatro Y multiplicamos El cuatro por uno Así me apodaron Si tocan el grande Se meten con fuego Yo pongo mi pecho Por el del sombrero Voy como la sombra De ese árbol tan grande Póngale la M Pa' que se me cuadre Mi amito tomando Vino del más caro Botes y cuartitos Son más de mi agrado Al ritmo de banda Bailan los caballos Y una cinturita Traigo aquí a mi lado Y salen del rancho Que se lo he blindado Camioneta vieja Y bien equipado Te cuento poquito Pero no del jale Si ando platicando A lo mejor no sale Yo con mucho gusto Me voy y me retiro Saludos pa'l viejo Y ahí está Su corrido Que puedo decirte Que no te hayan dicho ya Pero tengo un millón De razones Que me hacen distinto A los demás No se pasa tanto Pero tengo que esperar Es difícil Pero aún imposible Que un día Te pueda Enamorar Y aunque trato No puedo evitar Mirarte a los ojos Sin pensar Que tú eres Mi otra mitad Y que siempre Contigo Quiero estar Porque estás A la cima De todo Me sueño En primer lugar De mi corazón Y no dejaré Que me engañe En silencio Haré lo que sea Por tener tu amor Y voy a buscar La manera correcta Para que yo pueda Llamar tu atención Que ser de nosotros La historia perfecta En donde seamos Felices los dos No voy a dejar Que se pierda Mi sueño Porque siempre Estarás En la cima De mi corazón Eso ya ¡Ánimo! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! Y aunque quiera No puedo evitar Mirarte a los ojos Sin pensar Que tú eres Mi otra mitad Y que siempre Contigo Quiero estar Porque estás A la cima De todo Me sueño En primer lugar De mi corazón Y no dejaré Que me engañe En silencio Haré lo que sea Por tener tu amor Y voy a buscar La manera correcta Para que yo pueda Llamar tu atención Que ser de nosotros La historia perfecta En donde seamos Felices los dos No voy a dejar Que se pierda Mi sueño Porque siempre Estarás En la cima De mi corazón Porque siempre Estarás En la cima De mi corazón Por tu cuerpo Y tomaré Y va a estar buena La pisteada Compa George Enviamos La famosa banda Los populares Llanos Un grupo arriesgado El precio De la soledad Marre Que le compra Con el hecho Díese de esta manera Y ya Eso es todo Mi compa Que cobardero Ya vi el miedo Que me tienes Te vi de suponerlo Pero no quería creerlo Me duele lo que es este Lo acepto Ya prometiste Lo menos no se pasa Contra el líquido En la panza Y eso haré Por tu culpa Y tomaré No más aclárame Que dirás Cuando te preguntes Si estás muy a gusto Si ya me olvidaste Si ya no me extrañas Que contestarás Que me estarás Frente a tus amistades Para que no sepas Lo que te sucede De cargo mental Puerda el dolor Que invada Y tengas que pagar El precio De la soledad Más pena Que le eches Sentieron Medio mundo Que le perdieron Los tueños Eso no lo podemos Saber En los populares Ya Milopa Me duele lo que hiciste Lo aceptaste Estoy muy triste Pero eso se pasa Contra el líquido En la panza Y eso haré Por tu culpa Y tomaré No más aclárame Que dirás Cuando te preguntes Si estás muy a gusto Si ya me olvidaste Si ya no me extrañas Que contestarás Que me estarás Frente a tus amistades Para que no sepas Lo que te sucede En cargo mental Cuando lo último No te tengas Que pagar El precio De la soledad Prohibido Que olvides Que me amas Prohibido Que te besen Otros labios Prohibido Que te duermas Y no sueñes Conmigo Que no extrañas Mi cuerpo También está Prohibido Prohibido Que hacerte Regalito Prohibido Que prefieras Otro brazo Prohibido Que aparezcan Flores En tu ventana Si yo no las envío Prohibido Conservarla Prohibido Que tenga Más opciones Que algún Libidinoso Te guste Y te enamore Prohibido Que no Tengas Paciencia Porque tendrás Que hacerle Una limpia A tu conciencia Prohibido Prohibido Que dejes Que te llame Que dejes Que te busquen Que dejes Que te atrame Prohibido Que despiertes Sin ganas De mirarme Prohibido Que no entiendas Que te amo Que te amo Más que a nadie Prohibido Prohibido Que no Que no Que no Tengas Paciencia Porque tendrás Que hacerle Una limpia A tu conciencia Prohibido Que dejes Que te llame Que dejes Que te busquen Que dejes Que te atrame Prohibido Que despiertes Sin ganas De mirarme Prohibido Que no entiendas Que te amo Más que a nadie Prohibido Ya cambiamos de motor, ya no chilla la banda Ahora si jala parejo con las cuatro llantas La cosa es muy diferente y nadie hace falta Nadie aquí es indispensable, viene la revancha Sin agraviar a ninguna gente, porque aquí el mismo es el que sigue al frente Trae buen cerebro, es inteligente, navega el bar y seguimos pa' enfrente Y ya no chilla la banda plebe Y ahora hasta la extra patina mi compa Luisol Y eso el grupo arriesgado pariente Se piensa que se obra bien, te trata bien la gente Eso ya está comprobado, ténganlo presente Chanza de echarle chingazos y seguir vigentes Porque ya sabemos como se hacen los billetes Y eso fue por el talento, no fue por la suerte El equipo se uní dos veces a quien le pese Ahora la lista tiene más gente Se fueron cinco y le agregamos veinte El objetivo sigue en el presente A paso firme y venimos más fuertes No, pa' algo bien Voy a echarle los rincitos, brillosones Ahí te acompaño Y quedó como hueso, pariente No, no, viejones, yo la neta le dije Yo tenía fe que este motor iba a quedar perrísimo, la neta ¿La neta? ¿A poco ya no va a chillar la banda? No, viejo, que va a andar chillando La neta, yo le dije que este pinche proyecto iba a quedar más perro todavía Ahora sí, bájala parejo con las cuatro llantas Pariente, hasta con la extra patina Que la prenda, que la prenda Cómo no, te voy ¿Creen que prenda o no? Pariente, ahí te va a ir a Yo quisiera que le diera a tu mujer más de lo que te quiero Mi más grande anhelo ya por nombre Con los populares de llano y marquenle compa Melancio Dice Yo quisiera quererte mujer más de lo que te quiero Y bajarte todas las estrellas de una por una Y adornarte tu frente con ellas hermosas criaturas Y así hacerte saber que te quiero con otra ternura Aprendida que en mi corazón por donde quiera que ando Y así pienso en un mal santo amor y en tus besos divinos Y te juro que no me arrepiento de quererte tanto Porque tú eres la luz que ilumina todo mi camino Mientras viva nadie va a arrancarte del fondo de mi alma Porque tú eres el más grande anhelo de mi corazón Y el tesoro más grande que tengo es poder disfrutar de tu amor Echale mi compa Echale mi compa Aprendida que en mi corazón por donde quiera que ando Y así pienso en un mal santo amor y en tus besos divinos Y te juro que no me arrepiento de quererte tanto Porque tú eres la luz que ilumina todo mi camino Mientras viva nadie va a arrancarte del fondo de mi alma Porque tú eres el más grande anhelo de mi corazón Y el tesoro más grande que tengo es poder disfrutar de tu amor Y el tesoro más grande que tengo es poder disfrutar de tu amor Y el tesoro más grande que tengo es poder disfrutar de tu amor Y el tesoro más grande que tengo es poder disfrutar de tu amor Y el tesoro más grande que tengo es poder disfrutar de tu amor Y el tesoro más grande que tengo es poder disfrutar de tu amor Y el tesoro más grande que tengo es poder disfrutar de tu amor Y el tesoro más grande que tengo es poder disfrutar de tu amor Y el tesoro más grande que tengo es poder disfrutar de tu amor Y el tesoro más grande que tengo es poder disfrutar de tu amor Y el tesoro más grande que tengo es poder disfrutar de tu amor Y el tesoro más grande que tengo es poder disfrutar de tu amor Y el tesoro más grande que tengo es poder disfrutar de tu amor En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los rojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas, con mil rosas Para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aunque parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre Sobre la esperanza dice quieta o quizá así Y aquí seguiré esperando chiquitita Y puro brunco arriesgado Escapando una noche de un bostezo de sol Me pediste que te llena un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callar con uno de esos Pasaron seis meses Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Allí me quedé en una mano el corazón Y en la otra excusas que ni tú entendías Y es que empiezo a sospechar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si el muy tonto soy así Y aunque parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice que tal quizás sí Mi chula te traigo para ti esta flor Que si ahorita ando borracho mañana será el doble Que si ahorita ando borracho mañana será el doble Me gusta tu modo de encender mis ilusiones Sin duda tú eres la dueña de todos mis amores Sin duda tú eres la dueña de todos mis amores Horteando, pinteando botes, levantando polvadera Desde que mire tu cara Me gustaste a la primera Contra solo una receta Me puse en tu pecho tierra Yo soy así que al mirarte Le ganaste desespera Yo tengo apartados para mí tus ojos Que parecen dos estrellas bajándome del cielo Que parecen dos estrellas bajándome del cielo Por ti soy celoso y a todo me atrevo Mi chula de piel bonita yo soy tu mero dueño Mi chula de piel bonita yo soy tu mero dueño Horteando, pinteando botes, levantando polvadera Desde que mire tu cara Me gustaste a la primera Contra solo una receta Me puse en tu pecho tierra Yo soy así que al mirarte Le ganaste desespera 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 Nuevos talentos, nueva organización Nuevos sistemas, nuevas fuerzas en común Nuevos también los aparatos Los hay cortos también largos, pero sobre todo Hay nueva generación Tal vez ustedes ya han escuchado hablar De estos amigos que patrullan la ciudad Ya se ven por Guadalajara Más de diez trocas activadas van cuidando al muchacho Por órdenes del papá Hay rumores y amenazas, hay envidias hoy en casa Y hay recados de otra raza Queriendo sembrar terror Más no saben lo que pasó Tal vez no quieren saberlo Mientras ellos quedan bueyes Yo ando arriba del tractor Y ya viene la cosecha Lo afirma todo el equipo Que ahorita anda en labor Y seguimos haciendo ruido Puro grupo arriesgado, pariente Hay cuatro letras que se deben respetar Y es una cifra resumida en la lealtad Todos la traen en el chaleco Está toda en la espalda y el pecho Y el marca registrada Porque es un sello oficial Hay un respeto hacia la población Hay tres mil cuernos esperando ver acción Y es una cifra al tanteo Yo solo digo lo que veo No es por alarmar a nadie Simplemente hago mención Hay calumnias y mentiras Hay más farsa de acondida Del cristal donde se mira Tomen solo la verdad Un rayo por naturaleza Por no orden a su cabeza Y con la última patada También se puede ganar No eche de luz Acorró todas las palabras Del cachorro Del señor de Michoacán El señor de Michoacán Aquí me les presento Yo soy Serafín Zampada Me escuchan y corridos Pero poco doy la cara Venimos con el power Y es herencia de mi padre Y somos tranquilitos Pregúntenle a mi compadre Así es afirmativo Mi bandera es la mayiza El señor Ismael Traigo pues a la camisa Yo también me presento Mucho gozo Soy el chavo Soy fiel al señorón Que trae el sombrero de lado ¿Qué le parece compadre Si agarramos la fiesta? Una vez ¿O a poco no trae ganas Que este día nos amanezcan? Que el traigo fue las pilas Quien aguanta la carreta Y que nos acompañen Los amigos de adeveras Compadre yo lo sigo Vamos a ver quién se anima Y a remarcar torretos Y también a los enigmas Que se cuiden corridos Y que bailen los caballos Porque pa' la piteada Creo que no faltan los sabios Así es cuidad un chavo Y me retuerce un sentimiento De no tener al gordo Y a Vicente este momento Cuando todo es eterno Y pronto estarán de regreso A seguir con el puesto Que nos ha heredado el viejo Ya se despide el chavo Estuvo buena la pisteada Será fin del corrido Tiempo de una descansada Saludos para el nene y pato Que son mis sobrinos Ya se despide el será Y el amigo del amigo ¡Vamos, mi copa! ¡Ese es la herencia de grande! ¡Sopa, Iván! ¡Puro Servando, C3L, mi copa! ¡Ahí quedamos, chavrones!